¿Qué tal amigos y amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Segundo programa de este 2022 y bueno, a comenzar a ver la fiesta del Fortín San Pedro, la última fiesta que registramos en el 2021. La fiesta que comenzaba el jueves 16 con el campeonato de truco, el 17 ya con jineteada y pialada, la noche de los jóvenes y 18 y 19 completo de jineteada y el desfile de los centros tradicionalistas por la ciudad de San Pedro, donde ya a partir de la madrugada del 18 estaban nuestras cámaras registrando imágenes en la noche de los jóvenes, un lleno total, un éxito esta noche de los jóvenes allí en San Pedro del día viernes. Realmente, bueno, muy contento de la organización con la cantidad de público que ya se había acercado el día viernes al Fortín San Pedro. Hoy vamos a ver solamente lo que acontecía el sábado por la mañana con respecto a jineteada, donde los tropilleros en desafío traían dos reservados a competir, donde los clasificados estarán participando de un broche de oro en las 60 ediciones de esta fiesta del Fortín San Pedro. Realmente, muy lindo público, muy linda cantidad de público durante los cuatro días, tanto en el campeonato de truco, como en la noche de los jóvenes, como en la tarde de la pialada y la jineteada del día viernes, y ni que hablar lo que fue sábado y domingo con la fiesta plena. También vamos a compartir en el día de hoy imágenes de tropillas, imágenes del desfile de centros tradicionalistas. Pero ya nos metemos en la parte de jineteada del día sábado y el contrapunto de tropillo. Estaba la paisanada preparada para las primeras montas, desafío de tropilleros, de distintos pagos que venían a competir para sacar los ganadores a un broche de oro para las 60 ediciones del Fortín San Pedro. Lo tenemos al Pato Colomba en el rebusque de Palma. Ahí está el legendario jinete de los pagos santafesinos, radicado por Olivicuí en la provincia de Entre Ríos por razones de trabajo, cumpliendo con la monta una tordilla que iba a media altura buscando la costa. Sábado, muy temprano por la mañana, comenzaba esta rueda donde los señores jurados decían que se llevaba tres puntos el Pato Colomba en el reservado, el rebusque de Palma. Trabajándolo al rebenque, a espuela, floreándolo arriba, dándole las riendas, tratando de que llegue bien el reservado al tiempo de jineteada. Se iba el chula leguisa en el pajarito de correa y losa, ahí salió el pajarito como volando con las manos en el aire, una vez que asentó en la primera salida se fue nomás a media altura para plantarse allá contra el alambre y medio tocársela con las manos al bajarla. Cuatro puntos para el chula leguisa en el pajarito de correa y losa. Una linda salida, después un poco una tendida para adelante y se planta en el alambrano. Ahí vemos cuando se queda medio manoteando el alambre y bueno, decirles que se está preparando para el 21 y 22 de enero la jineteada nocturna en los pagos de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Roberto Valier y el Picasso de Valier de su propia marca, ahí está el jinete zurdo trabajando en el centro del campo festejando con el revén que arriba, moviéndole los estribos, ahí nomás cortito. Toque de campana, entrada de apadrinadores y los jurados decían que Roberto Valier se llevaba dos puntos. Fíjese que la segunda cámara de frente, como se ve, los platos parecen que le echará viento en el tuce al reservado, del jinete, cuando hablamos de platos nos referimos a los estribos. La gran jineteada nocturna en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, sábado 22 de enero a partir de las 21 horas. Nosotros estamos anotando a los chicos para los petizos, así que que nos llamen, nos vamos a ir anotando. Gastón Benítez y la chacarera de González, la chacarera que salió medio errando pie, se enderezó pero se fue al suelo. La chacarera de González, cero puntos para Gastón Benítez. Esto es el Fortín San Pedro, esto es la fiesta que coordina Marcelo Cugá desde hace muchos años y que bueno, seguramente en pocos meses más ya pondrá a la venta la entrada para la próxima edición. Y el legendario Cepillo Trevisán, preparándose después de su gran accidente, volvió a los ruedos de jineteada y monta la esperanza de Colomba, carrea en las riendas del Cepillo que no le afloja nada, que la trata de pararla y bueno, la paró demasiado. Se le pasó para atrás, queda un poco enganchado, el apadrinador le mete el caballo para salvaguardar la integridad física de este jinete. Cepillo Trevisán en la reservada La Esperanza. Ahí se cae y queda medio enganchadito, pero el apadrinador campero le cruza el caballo y le tenemos que decir que el 21 y 22 de enero la jineteada de Villa Eloisa ha sido suspendida por motivos de COVID. A Lessi Monzón y la serpiente de Rufachi. Ahí salió Monzón tirándole con los estribos arriba, festejando con el revén que se planta y bueno, me lo pierde la reservada La Serpiente, a Lessi Monzón. Cero puntos decían los jurados. Están perdiendo la faja el paisano, se trata de acomodar otro jinete en el palenque, la campana de bronce, esperando el tiempo del cronómetro y se iba Ricardo Rodríguez en la muñeca de Chávez. Ahí está el jinete Ricardo Rodríguez haciendo su trabajo, a Revenque, a Escuela. Suena la campana, lo pasan un poquito de largo los apadrinadores, pero se reintegran y los jurados nos decían que esta monta llevaba dos puntos. Ahí lo vemos al jinete Ricardo Rodríguez. Bueno, decirles que toda aquella fiesta que quiera que publicitemos su festival, que nos llamen, que llame a Yelen, que es la productora, o a mí le paso el teléfono a Yelen para publicitar su fiesta, para que visitemos con nuestras cámaras. Cuando lo veíamos con el micrófono al amigo Ariel Celada, de Los Pagos de la Carlota, también de espalda, con su guitarra al payador Tapechaná. Cacho Aldaz, desde General Madariaga, tiene una nueva propuesta para las montas especiales, pensando en el buen espectáculo y, principalmente, en la gran expectativa de su festival. En bastos y encimera, el Vengativo, un reservado que viene ganando admiraciones en los distintos ruedos. Y en grupa, el Matrero, que ya dio las pruebas de reservado ganador, topándose con jinetes mentados en esta categoría. Dos reservados hijos del legendario Recuerdo Gaucho, nietos de la rana de López Pérez y el talero de Burato. Continuando con la genética en los campos de jineteada. Para su contratación, llame al 02267-533-3570, de Cacho Aldaz. Segunda jinetada nocturna del Club Unión en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, el día sábado 22 de enero, a partir de las 21 horas. Rueda en categoría crina y bastos con encimera, con reservados a sorteo. Final de la categoría bastos, broche de oro en monta de petizos. Organiza Club Unión, coordinan Tropilla los Baguales de Elisegui y Apadrinando. Recuerde, el sábado 22 de enero, Tres Lomas los espera en el Club Unión. Los participantes, Mendizábal, Sosa, Marioni, Urrutia, Calamano, Bill Lancheri y Barbieri. En el escenario, la actuación de los Raiceritos de Entre Ríos. Auspicia, Municipalidad de Carmen de Areco. Organiza Sueño Gaucho. 21 y 22 de enero, Carmen de Areco los espera. Bueno, este sábado próximo pasado estuvimos en Emilio de Bunge, la fiesta de la edición gaucha, la cual en un par de días vamos a comenzar a ver esa fiesta, donde realmente un muy buen marco de público, récord de los últimos años en público en este muy lindo centro tradicionalista que tiene Emilio de Bunge en el Partido General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, una linda fiesta que vamos a compartir, valga la redundancia, con todos ustedes en pocos días. Por ahí también tenemos que ir comentándoles que se han suspendido otras fiestas como la de Villa Eloisa por motivos de COVID. Se ha suspendido que se realizaba el 21 y 22 de enero. posiblemente para marzo, abril, se reprograme si la situación del COVID comienza a bajar. Pero hay otras fiestas que en el próximo bloque le vamos a decir fiestas que se están gestando o que se están programando para los próximos días. Seguimos con la Ginecidad. Volvemos al ruedo con estas imágenes aéreas de nuestra producción, de nuestro dron, donde se ve el movimiento en los palenques, la continuación de la fiesta en la categoría bastos y encimeras. Paisanaba, disfrutando un trago a la sombrita, bien acomodada, cuando otros se desgustaban, despuntaban el vicio, con una guitarra y un acordeón, disfrutaban de este fogón y se iba del palo Patricio Sánchez en el tatú de Marocci. Bueno, el tatú que se iba al suelo, el paisano que no le podía salir arriba. Ahí vemos desde la otra cámara cómo se iba el reservado, el hombre que se quería reintegrar junto, pero no podía. Quedaba un poquito enganchado, pero sin mayores consecuencias, rápidamente lo largaba. Otro jinete que estribaba, que acomodaba los estribos, enriendaba y pedía caballo. Era Miguel López en la octava de Velázquez. Ahí salía Miguelito López en la octava, en esta tobiana que se plantó ahí nomás cerquita el palo, con poco movimiento de pata, pero con buen movimiento de mano, se quedaba paradita las dos patas sin mucho avance, pero levantándose arriba. Dos puntos para Miguel López en la octava de Velázquez. Ahí la vemos cómo se abalanzaba, pero no movía las patas, cosa que, bueno, no le servía al jinete para sumar un buen puntaje. El tatolmo capataseando la fiesta, lo miraba de cerquita, le daba la orden y salía Rodrigo Benítez. En la colorada reservada de Garnero, ahí está la colorada, no se juzgó mucho por el nombre, le puso el pelaje en su nombre. Lo apuraba la colorada al jinete, llegaba la campana, llegaban los apaginadores, se quedaban con el hombre en brazo y los jurados decían que el puntaje oficial era de un punto con 50 centésimas. Ahí lo vemos cómo se quedaba plantada, el hombre que no le sobraba nada, se quedaba apiladito en la punta del recao, y lo festejaba con el rebenque arriba. Gran jineteada en Ascensión, provincia de Buenos Aires, el domingo 6 de febrero del 2022. La que coordina el gran jinete de esos pagos, Juan Pedro Gasparini. Ahí están los teléfonos para informe, y bueno, el amigo Adrián de los pagos de Carlos Paz, también presente en la fiesta del Fortín San Pedro. Gabriel Pozzi y el rodillo, ahí está el rodillo girando, cerradito a las vueltas, cumple el tiempo, entra los apaginadores, el Pato Colomba que acompaña, Gabriel Pozzi que se quedaba con cero puntos, seguramente vamos a observar en algún momento, ahí está un charque, otro charque, y bueno, la penalización máxima, la de cero puntos para Gabriel Pozzi. La verdad que hemos tenido un fin de semana de mucho trabajo, estamos un poco agotados, pero de igual manera estamos presentes en Apadrinando para todos ustedes. Alejandro Ramallo y el Palo Santo, el Palo Santo que se iba a media altura, Alejandro Ramallo que perdía por ahí el movimiento de espuelas y se le iba hacia el lomo del reservado, el jurado decía que se llevaba tres puntos en el Palo Santo de Campodónico. Ahí se ve como festeja arriba el jinete, a media altura, venía cansado el fondo de los corrales cuando lo dejaban los apadrinadores, y se iba Pancho Flores en el caudillo de Monzón, había salido lindo el caudillo, un roboleo se va al suelo del reservado, cero puntos, una de las montas que había movido bien el caballo, un tiro difícil en el aire, y se va de costilla. Una caída fuerte, gracias a Dios sin consecuencias para el jinete, se iba los largadores, venían otros para recibir el próximo reservado, y el que pedía monta era el jinete Nazareno Monzón en la calandria de Monzón. Ahí está Nazareno, festejando arriba, moviendo los estribos, y bueno, se ve que venía algún apuro, el hombre que dejaba de castigar, los apadrinadores que entraban, y los jurados decían que llevaba cero puntos. Seguramente lo asustó la yegua, porque no parecía que lo iba a bajar, pero apoya la mano del Revenque en las riendas, la cual era un charque. Que los jurados lo penalizaron con cero puntos. Sigue vendiéndose la rifa de las Noches Camperas, de Cacho Aldaz, allí por General Madariaga, para el sábado 19 de febrero. Seguramente en los próximos días ya va a tener la programación Cacho Aldaz de las Noches Camperas. Nico Pastoraro, Pastoraro, en el discutido. Ahí está Pastoraro, que lo festeja arriba, le cruza la lonja, el caballo que lo hace cabecear, pero llega el tiempo de jineteada. Tiempo que los jurados apremian con 4 puntos con 75 centésimas. Ahí vemos la reiteración del quinete Pastoraro. Los vaguales de Roque Pérez, en la próxima semana seguramente vamos a tener toda la programación de esta fiesta de Gustavo Andrade, donde también andará el programa Padrinando, acompañándolo allí en los vaguales de Roque Pérez, a Gustavo Andrade, en la fiesta de jineteada, prueba de riendas, folclore, donde estará Carlos Ramón Fernández. Una muy linda programación que tendremos en los próximos días. Y este blanco que salía enojado, y lo perdía el jinete Roberto Gómez. Este blanco era el alma gaucha de batalla. Iba enojado el alma blanca, lo deja un poquito atrás, le acorta las riendas y los tira sobre el cogote. Un golpe bastante fuerte al jinete Roberto Gómez. Pablito Sarlo y la mala espina de Beratini. Donde le ganaba la reservada a Pablo Sarlo. Vemos la reiteración, la tordilla que iba con ganas, Pablito que la llevaba cortita, entendaba, bueno, se plantaba, lo amacaba, lo pasaba delante del basto, y no lo podía aguantar la vez que lo sentaba en el cogote. Era pan comido para la reservada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sábado 5, desfiles de emprendados y postulantes a embajadora del festival. Gran jineteada en categorías crina, grupa y bastos, clasificando la delegación pampeana para Jesús María 2023. En el escenario mayor, la actuación de Los Palmeras, Nieve Cabral y Arrasa como topadora, entrega de premios y la elección de la embajadora del festival. No se olvide, del 29 de enero al 5 de febrero, Intendente Alvear en la provincia de La Pampa, los convoca a un nuevo festival. Próximo sábado 22 de enero, Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires, la segunda jineteada del Cluñón, donde junto a la familia Isegui, estamos coordinando una jineteada con la totalidad de la caballada, los baguales de los Isegui, por ahí también estarán los Nehuen, la tropicia de petizos, por ahí no, van a estar los Nehuen, con sus mejores reservados para un broche de oro. Bueno, allí estaremos con todo el grupo de Apadrinando, en los pagos de Tres Lomas, el sábado 22 de enero, a partir de las 21 horas, donde llega en la animación el relator Agustín Cerodio, llega el payador Antu Machado, donde, bueno, la comisión está preparando un gran servicio de cantina, con parrilla, para que usted pase una linda noche en familia, compartiendo en churrasco y viendo lindas jineteadas. Seguramente por ahí la semana que viene tenemos algún adelanto de la caballada de los Isegui, de los Potros, nuevos que bachar, realmente muy destacado en los pagos de Emilio Bungue, esta caballada de los Isegui, el sábado próximo pasado. Recuerde, sábado 22 de enero, Tres Lomas los espera, en la segunda jineteada nocturna del Club Unión, donde estaremos allí, tirándole una mano a toda esta paisanada, con todo el grupo de Apadrinando. Los chicos de los Petizos, tenemos un lote de chicos anotados, pero bueno, aquel que quiera sumarse, que nos llamen, que por ahí le vamos haciendo un lugarcito. Atención, los de 16 años ya no están para los Petizos, y los de 15, que son muy grandes de cuerpo, tampoco. Si tienen 15 y no son tan grandes de cuerpo, por ahí le podemos estar dando una posibilidad. Seguimos desde San Pedro. Mateando la gente de la foto, también en su puesto, bueno, pasadores que estaban en marcha, otros que seguían esperando la jineteada, y se iba Pancho Alfonso, en la serpiente. La serpiente que se va arriba, el hombre que la festeja con el revén, que le mueve los estribos, y bueno, le faltó un poquito para llegar a la campana, venía linda la monta, el jurado dice que se lleva tres puntos, una linda monta, la del Pancho Alonso, pero que sobre el final del tiempo, se apocaba casi al pararse, ¿no es cierto? La reservada de la serpiente. 29 de enero y 5 de febrero, 53 ediciones del Festival Nacional de Domo y Folclore de Intendente Alvear La Pampa. Atención los chicos que quieran montar los Petizos, para el sábado 29, que nos llamen a nosotros, que nos vamos a ir anotando. Se va el Chori Acosta en el veneno. Salió enojado el veneno, el hombre que festeja arriba, le sacude con las espuelas a la altura del tuce. Bueno, el veneno que se va arriba, pero también con poco movimiento de pata, veremos qué dice el jurado. 3,50 el puntaje para este jinete, Chori Acosta. 25, 26, 27 y 28 de febrero, El Caldenazo, Nueva Galia, provincia de San Luis, fiesta nacional del Calden. Cuatro noches de jineteada, música de distintos géneros, una gran fiesta en la provincia puntana. Y se iba Daniel Brondino, en la lagunera de Campodónico, ahí va el jinete Brondino, de los Pagos de Varadero, a media altura, para adelante. con poca actividad, 1,50 decía el jurado. A los arpasos largo, para adelante, tendida, una corrida, el fotógrafo, nos seguía de cerca, el pato colomba, y se ve ahí, el Pampita Sarit, en el cacique de Bordón. Ahí está, el jinete de San Antonio Areco, Pampa Sarit. Lo llevaba lindo, lo llevaba grande el Pampa, lo aplaudía con los estribos, por el cogote, lo festejaba arriba, con el rebenque, llegaba el tiempo de jineteada, y veremos, qué decían los jurados. Cuatro puntos, para el Pampita Sarit, en el cacique de Bordón. Ahí estaba jugándose, el todo por el todo del Pampa, sacando una linda monta. 72 ediciones de Bragura, de Estrés y Coraje, 25, 26 y 27 de febrero. Las Varillas, festeja los carnavales, capital de la jineteada, en el predio de Tito Saluso. Seguimos desde el Fortín San Pedro, a la fiesta de Marcelo Cugá, Miguel Colman y la India de Piñero. Recordamos que esto era sábado por la mañana, de Encuentro de Tropillas, donde, bueno, los ganadores van a ser participantes del broche de oro, de las 60 ediciones, de el Fortín San Pedro. Miguel Colman en la India, se llevaban dos puntos, la acudía, aparecía con una sola, le daba rienda, para que continuara, la festejaba arriba, la llevaba con la que se iba pocando de a poco, y el jinete le iba remando, para que llegara el tiempo de jinetear. Pidiendo un trago de agua, porque hacía mucho calor, Agustín Ferreira, y el halcón blanco de Chapuy, el halcón blanco que salió a media, medio encarregadito de abajo, se plantaba y cerca el palo, y el jinete entraba a florearse, hasta este momento, que lo dejaba atrás, lo llevaba para adelante, lo volvía a dejar atrás, y de ahí para adelante, era pan comido para el reservado. Ahí lo vemos, vamos a ver la acción, nuevamente cuando este reservado, lo despeja del lomo al jinete. Ahí estaba la reiteración del momento, que lo bajaba al jinete. Federico Solanille, en el Federal de Monzón, también, le ganaba el reservado. Los asados, el mediodía, a la batería del 7 luces, agradecerle que nos siga auspiciando, la municipalidad de Río Adavia, al grupo Zinca, desde San Juan. Mientras disfrutamos, estas lindas imágenes, los vamos a un nuevo corte. Vuelven las jineteadas, vuelve la pasión del deporte gaucho, y con ellos, vuelve también, la mutual de trabajadores, de destrezas criollas, de la República Argentina, para cubrir, los accidentes, de sus protagonistas, jinetes, y gente de trabajo, con dos propuestas de cobertura, e incluido, el seguro de vida. Para su contratación, llame a los delegados zonales, o a la central, a los teléfonos, 011-58-02-0878, o bien, al celular, 011-44-79-4710, por su responsabilidad, seguridad, y tranquilidad, que en su jineteada, no falte, la mutual del jinete. Gran fiesta gaucha, en Ascensión, provincia de Buenos Aires, el día 6 de febrero, en el predio, Virgen de Luján, ruedas en categoría, pastos con encimera, y rueda en categoría, clina, broche de oro, en categoría clina, con los jinetes, Facundo Feijo, Nicolás Rosales, Oscar Lucero, Alfredo Regos, Damián Milovich, Ramón Montardich, Juan de los Santos, y Mariano Calderón. Gran encuentro de tropillas, coordina, Juan Pedro Gasparini, por consultas, dirigirse al celular, 023-64-59-39-50, no te la podes perder, el domingo, 6 de febrero, la cita es, en Ascensión, provincia de Buenos Aires. También el 21 y 22 de enero, nocturna, Osvaldo Arias, con toda su paisanada, allí estarán inaugurando el campo de jineteada, donde, bueno, una linda propuesta, que a través de Apadrinando, usted ya está viendo en los cortes publicitarios, lo que es toda la programación de esta gente, para el 21 y 22, en Carmen de Areco, 21 y 22 de enero, el otro fin de semana, allí una gran oportunidad, gran fiesta en esos pagos. El 29 de enero, y el 5 de febrero, se realiza Intendente de Alvear la Pampa, Festival Nacional de Doma y Folclore, donde clasifica a los jinetes pampeanos para Jesús María, en este caso sería 2023. Estamos viviendo a pleno Jesús María, Dios mediante, en estos días, posiblemente, para este próximo fin de semana, nos estemos dando una vueltita, visitando a la Paisanada de Jesús María, dando un paseíto por allí, para, bueno, conectarnos con amigos de distintos puntos del país, que, bueno, por ahí hace mucho tiempo que no nos vemos, y seguramente, el punto de encuentro de cada año de la República Argentina, es en la Paisanada Jesús María. Así que trataremos de darnos una vueltita este próximo fin de semana por el Festival Mayor de Doma y Folclore de Jesús María. Por otro lado, seguimos trabajando con la fiesta del Caldén, todavía no están definidas las listas de los jinetes de parte de la organización, cuando se definan esas listas, se les va a estar llamando y confirmándole la monta a quienes son los que se han seleccionado para ese gran festival del Caldén, para el último fin de semana de febrero, donde ya hay una importante cantidad de artistas de primer nivel en distintos géneros musicales contratados. Nos metemos ya en la última parte de la categoría Pasto y Encima. y en la mateada también a media mañana o cerca al mediodía algunos que tomaban alguna gaseosa pero muy cómodos seguían disfrutando el espectáculo de jinetes. Mingo Canelo en el Pajonal de Jaguar ahí salió el Pajonal, salió Mingo trabajándolo, un chilo equivocado le queda la mano sobre las riendas y bueno no tenía final esta gineateada. Cero puntos para Mingo Canelo en el Pajonal de Jaguar. Recordarles que la próxima semana ya estaremos con el campeonato de las cuatro categorías que se hacía el sábado por la tarde seguiremos con imágenes del desfile tendremos también la gran gineateada del día domingo todo eso para próximos programas a partir de la semana que viene y se iba Ángel de los Santos en el comentario de López el zurdo jinete de los Pagos de Rancho montando en el Fortín San Pedro la fiesta Marcelo Cugá. 5.50 el puntaje para Ángel de los Santos en el comentario de López. 27 y 28 de marzo la fiesta de la ganadería en Vitorica provincia de La Pampa seguimos desde el Fortín San Pedro y salía un alazán renegado en la boca Mariano Cabrera del jinete la reservada la paisanita de Cenicán ahí está la paisanita que se metía la boca entre las manos se afirmaba la pera al pecho y se iba a los saltos cortos pero rápidos para adelante Mariano Cabrera un punto en la paisanita de Cenicán interacción momento que suena la campana y también entraron los apadrinadores esto era sábado por la mañana sábado 18 de diciembre el Fortín San Pedro en su propio campo con la fiesta que coordina desde hace varios años Marcelo Cugá Manuel Sánchez y el regreso de Vianni ahí está el jinete del pueblo Dobley vecino de este Fortín San Pedro cumpliendo con su tarea como jinete 5 puntos para Manuel Sánchez creo que este es uno de los puntajes más altos que hay en la rueda seguramente al terminar vamos a ir viendo quienes fueron los ganadores pero este es uno de los más altos seguramente va a estar entre los clasificados Leandro Mor y el muñeco de Red Tondo ahí salió el muñeco le ganó al legendario jinete Leandro Mor cero punto cero punto para el entrerriano Tata Tata el viento arriba de Dota ahí salía como viento arriba encarredadito para adelante ahí está el jinete logra plantarlo en la corcoviada lo festeja con el revén que arriba lo para con las espuelas y tiempo de apadrinadores tres puntos para Tato Niveiro Tata perdón Niveiro ya estamos en las últimas montas de la categoría basto y encimera esto que se llevaba a cabo el domingo perdón el día sábado por la mañana como si fuera el vermú de la fiesta resulta para adrinadores tranquilamente mirando esperando que mueva Alan Pérez en la gringa de Alborno salía enojada la gringa Alan Pérez que bueno se le quedaba arriba en una difícil vuelta veremos la decisión del jurado al momento de poner puntos porque una jineteada difícil para el hombre pero poco vistosa dos puntos para Alan Pérez trabajosa la vuelta hasta que logra el hombre hacerla cortar pero bueno había perdido unos segundos de poder lucirse con esta reservada ahí lo vemos de conferencia a los jurados seguramente fue cerrando la rueda y nos decían que el primer premio fue para Cepillo Trevisan en la carapela de Colombo segundo premio para Ángel de los Santos que montaba el comentario de López con esto nos vamos a ir cerrando el programa del día de hoy esperándolo a la semana que viene para seguir apadrinando al deporte gaucho el tercer premio fue para Manuel Sánchez en el regreso de Vianney agradecer a Talabartería el 7 Luce a la Municipalidad de Rivadavia y al Grupo Cinca por estar apoyando este programa nueva pausa y cuando volvamos nos vamos al centro de San Pedro el 27 de febrero los caminos conducen a San Pedro el rincón de los gauchos la fiesta del medio millón de pesos en premios rueda en categoría clina carrera del chancho para menores monta especial en el pochoclo de batalla versus el ganador de la rueda de clina rueda en categoría pastos montas especiales con los reservados de la tropilla y castrense Damián Milovich en el alma gaucha Manuel Sánchez en el tabaco Mario Forquat en el fantasma Canario Monzón en el boni Leo Casaldarnos en el yaguané coordinación general Juanjo Batalla auspicia dirección de turismo y cultura municipalidad de San Pedro bueno ya en la última parte de la padridando el día de hoy nos vamos a ir metiendo en el desfile de centros tradicionalistas de tropillas entabladas que partían del Fortín San Pedro hacia la localidad hacia el centro de la ciudad de San Pedro donde allí los relatores y payadores presentaban a cada uno de los centros y nosotros por el buen trabajo que hacía cada uno de ellos le vamos a compartir el audio en el apadrinando del día de hoy de estas imágenes del desfile con esto ya estamos a un galope del final del programa del día de hoy de las Hay un montón de acaballos y aunque el arte me encandile déjeme que se asimile yo veo en forma prolija que un padre junto a una hija disfruta más el desfile Martín Rodríguez, uno de los grandes enfadernadores que había pasado, Marcelo se había cortado el de Dieguito siguen pasando todavía la gente de Rincón de los Gauchos y estos también son de San Pedro pregunto Jorge en el de Vigilán todavía sí, sigue Rincón de los Gauchos pasó otro banderín, Rincón de los Gauchos pero bueno, gente local muchísima gente de acá también que San Pedro suena cantera San Pedro tiene tanta historia las cadenas que detuvieron a los franceses la pucha, si hay historia por acá es lógico que haya mucha gente tradicionalista también un tobiano colorado Tobía no me lo ha pagado ese era el tema, por eso que el tobiano no, dicen que el general Tobía cruzó del Brasil con un lote de un regimiento todos montados en caballos que tenían esa particularidad eran blancos, negros, alazanes pero eran tobianos y ahí viene la palabra tobiano la diferencia entre el tobiano y el overo es que la mancha del tobiano es bien marcada y el overo se chorrea para un lado y para el otro el tobiano donde termina lo negro empieza lo blanco bueno, dos chicos de a caballo también vos sabés que no los escuché aplaudir nunca todavía vamos a aplaudir estos chicos que estamos aplaudiendo la tradición misma Ramecho y Celada que están de vacaciones que vengan no se corte la emoción tampoco de echar los cachorros al desfile ahí están los gauchos templados por el rigor del pampero ganosos para un entrevero para lucirse en un poblado los que nos llevan bordados porque son muy pobretones los que en lejanas regiones defienden a la frontera son hijos de mi bandera criollazos hasta los garrones acá viene un nosillo mira iba a decir un entrepelado pero no el nosillo por ahí me engañan las luces azul seino azcardo el bocao también hizo acordar a los seinos del ramecho y en bajo otro tobiano despacito algunos de cabezada pelado otro juego de fiador así que el fiador no fue antes que el bozal de cajón y después bueno el bozal de cajón y bueno después fueron pasando de aquellos tracciones a sangre llega uno lindo sulki para hacerle la reseña a Ariel estos se patrindaron hasta no hace muchos años así es Néstor el chúcaro fundado el 19 del 8 del 2005 quien porta la bandera argentina es Ricardo Luzo así que fuerte el aplauso para la gente del chúcaro pero bueno en tiempo de secas sabían echar la rueda a los tanques para que se afirmaran los rayos porque se sabían perder los rayos algunos tienen llanta de fierro como esto y otros llanta de goma bueno ahí estamos señores historias que han pasado de estos tracciones a sangre escuché hablar a Marcelo cuando llegaba también de todavía con caballos de fuerza los motores de todo el mundo con este motor que es el mundo que es el caballo este cuadrúpedo que cuando el nativo se dio cuenta que no era solamente para comer y se sentó sobre él vio de otra magnitud la llanura cositas que pasaron como este blanco también que dicen que los blancos encabezaban el desfile de las marchas romanas dicen que los nativos lo sacrificaban a los dioses pero están acá algunos atraen el rayo y otros otros le cuentan la historia porque fue de un mensajero como el chasque de Lázaro Blanco pero hermano yo sigo el tranco si soy un hombre sencillo voy a cantarle al tordillo digo aquel tordillo blanco ese que no anda manco pero le puedo explicar como el vivo a los finales tirando con todo el rollo y dicen que en un agrollo soy muy bueno para nada ahí estamos lo decís el pelaje del rocillo vero este mirá que pincha que le ha echado mi compañero con este bozalejo ahí estamos no, este es un veterano amigo no es que tenemos charlando soy un gusto verlo está lindo presidente de la agrupación gaucha así que bienvenido ha enseñado un lindo un lindo montado lindo grupo de paisanos de a caballo mirá Ariel distintos ponchos distintas características los ponchos algunos listados otros con guardas pampas cada cual marca su zona allá por San Juan algún ponchito vallo por Tucumán también marca el barrio del paisaje ¿no? algún poncho más clarón y algunos más hasta tiran a las pampas pero bueno estamos acá orgullosos de un paisano que lleva en una palusa prendido de la gargantera del freno a su hijita que anda recogiendo aplausos Ariel Senada así es jóvenes que también se integran en esta agrupación gaucha que será en el futuro del mañana para que nosotros podamos seguir disfrutando de nuestras tradiciones ¿no es cierto? Néstor así está pasando estos distintos pelajes estos distintos montados estos distintos recados que le han echado a cada uno los muchachos han venido a lo mejor decir aunque no es domingo le han echado las pinchas domingueras un poeta la bautizó con el nombre de Argentina un sol el trigo ilumina las glorias de su bandera cunas del chacho varera San Martín Guémez Moreno busto facundo dorregos paradines de mi raza aquellos que achusa y lanza su libertad defendieron bienvenido ha venido con la familia uno lo echó por delante el recado y el otro en un rocillo de Penacho lo lleva de tiro ahí estamos la familia completa se ha dado cita en esta hermosa tarde de sábado aquí en los Pabos de San Pedro este es un baño porque es la hija de mi amigo Lunero Barbie que es un apoyo grande para su hija que es que es mirá que lindo y sus compañeros adelante compañeros o menos negros el pelo gaucho como una bolilla reliquia de la tropilla como Madrid en ciñuelo lujosón de nuestros abuelos que poblaron los desiertos el indio soñó despierto con poderlo manotear pingos que antes de aflojar más vale se caiba y andaba también entreverado con el otro homero negro el lindo el amigo Carritos Pradere tropillero apadrinador que estuvo en toda la jornada siendo el ángel de la guarda como otros compañeros que estuvieron en la padrinada así que bienvenidos a todos ahí estamos con este tobiano colorado con este gateado otro rocillo distintos pelajes distintas formas de sellar y distintas distintas formas de pasear sobre el lomo de un pingo porque tenemos distintas formas de sentarnos sobre el lomo de un pingo hay algunos que son gringos y otros que no tanto como estos muchachos que van pasando que defienden las tradiciones y nuestras gaucherías fallador estamos disfrutando nada más ni nada menos que este día sábado aquí en San Pedro 25 de mayo el penacho de Arrecife no me estoy confundido si señor que prepara su fiesta los chicos de Arrecife que ya tuvieron su fiesta claro una hermosa una hermosa ahí andan un montón de amigos que vos los vas a presentar así es fundado el 25 del 5 del 82 Mario Trelle el presidente el estandarte Carlos Luna la bandera la lleva Dayana Albornoz hija de de la oveja de Cera Albornoz bandera Juan Rimili grupilla entablada estos muchachos que siempre traen todo a la fiesta son la peña del penacho de Arrecife buenas tardes fuerte el aplauso la presentación de esta agrupación caucha allá no viene uno con un chapeado de pretal y un piadorcito con potenzuela que se descubrió el respeto este aplauso para usted bien de paso de una chilena grande ataba a los barrones ahí viene ese iloso el beltoviano porque su compañera la miran todo y claro no hay otra manera se ha bajado la flora a la fiesta de San Pedro custodiado por estos hombres de a caballo de boca atada bienvenidos a la fiesta Daniel cultivando nuestras raíces aunque sea por un ratito está de pie la gauchería sin lugar a duda si señor yo vengo de tiempos viejos con mis maletas cargadas extradición olvidada tan solo soy un reflejo seguiré el tranco parejo defendiendo los pasados si hoy aquí yo he desmontado estoy para los que dispongan caigo tientos de milongas en mi lazo bien trenzado Mario Trelles el presidente Mario Trelles si señor allá van en el nobelo en la sala que era el espanza blanca bueno otra tropilla entablada Néstor han llegado los moros Madrina Piscasa Gargantilla de Alazán que era un moro casi que dieron una vueltita este es el indio albornoe este no es una de las tropillas de los 60 años no yo estoy errado que se van a llevar con los 60 o no indio estamos bien en las tropillas que se daban para los 60 ya están bueno Renueve el aplauso disfruta de este momento están lindos los alazanes un trompa blanca calzado de cuatro nada más y nada menos nueva agrupación gaucha que ha venido es un grito a la patrona a los criollitos bienvenidos Rodolfo Barco Braco perdón estandarte Mirca Lastra bienvenidos a ustedes desde el guatre aquellos que todavía tienen la posibilidad tienen la posibilidad de los guatre y no en muchos lugares de sacar alguna bolsa como en la vieja en la vieja época el bufardo que todavía queda en esas tardes calurosas de verano descargar y estivar el bufardo o sacar alguna bolsa algunas quedan todavía la tecnología Néstor ha avanzado para bien pero ha dejado a muchos de estos hombres de guatre casi sin trabajo bienvenidos a todos una nueva agrupación gaucha ahí anda el amigo Aroldo espera y le voy a cantar porque enseñaba a alopear a su nieto en un respondo él es más firme que un tondo pienso hermano Nicolás que a usted le marca un compás pero se ve en esta fiesta con juventud como esta la patria no mueve más abierto una manta vaya la señora como pase el juego con un montado a la espalda saluda ahí viene la muchacha la caballo despacito recibiendo los aplausos mucha gente de a caballo por suerte mucha gente de a caballo por suerte ahí viene la muchacha siguen pasando despacito en un vallo desviador bien pisado el vallo anda escaseando observando otro cola larga un malacara también otro lazar de cola atada esto de la cola atada se usa en muchas partes del país ahora no pero creo que sale de la zona de los abrojales de la zona de los barros por eso le atan la cola muy predominante en la zona del perrío por ahí vemos por acá atrás de arrecifes por esa zona algunas marinas chupinas también porque dicen que bueno como para evitarle el barro así que bueno ahí están los muchachos contando algunas de las anécdotas del pago ahí despacito van acomodando el sonido las guitarras hay un veterano también en un doradillo que va y otro que está haciendo un custodiado al lado otro viene en un picazo y en un doradito lista también todo esto se está firmando a través de Apadrinando para que hace unos días 15 días bueno y la jornada del día sábado se cerraba en el Fortín San Pedro en el salón del Fortín San Pedro con una bailanta chamamesera este bueno de otros géneros musicales que compartían la gente que estaba acampando que estaba esperando el gran domingo de Gineteada por vuestra atención muchísimas gracias y será hasta la próxima semana